Así te quiero mujer No le haces que seas Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma No sabías querer Porque eras mujer vaciada ¿Qué burlaban de mí Cuando de amores te hablabas? Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo Sufriste Lo mucho que yo te amaba No sabías querer Porque eras mujer vaciada ¿Qué burlaban de mí? Cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Con el tiempo Sufriste Lo mucho que yo te amaba